Con este ritmo está en la finca, bailen bien, hay que bailarán Como la niña campana, tu pa' irme a esta mañana Como la niña campana, tu pa' irme a esta mañana La 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 Campanero Con madrilla y campana Un buen vivo de esta mañana Ay Y aquí si se me va a dar un salarela Cosa siempre y desajen ¡Adiós! 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 ¡Qué es esto! ¡Adiós! 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 Una esquina me duele la cabeza Se te pone la cabeza mala Si no te preocupas porque te interesa mamá Se te pone la cabeza mala Pero baila como chay, 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 chay Se te pone la cabeza mala Desde las 7 se me anunce para que 12 Se te pone la cabeza mala Ya la mía, ya la mía, ya la mía Y ya la mía, ya la mía Se te pone la cabeza mala ? ? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!